MÉXICO, tintas especiales, elementos táctiles, microtexto, diseños en relieve, código QR, CURP y datos personales encriptados son algunos de los controles de seguridad que posee ahora la credencial para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral, INE, pero no siempre la credencial de elector en México tuvo estas características que la hacen un documento casi infalsificable y que da certeza para emitir el voto, principalmente, o como identificación personal. Antes de 1992, cuando se expidieron las primeras credenciales para votar, ya con fotografía, los elementos de seguridad eran prácticamente nulos, los documentos se tramitaban sin control y con total posibilidad de que un ciudadano pudiese obtener varios registros. Imagen, el universaya queja de la oposición siempre fue que las credenciales que expedía la autoridad electoral, bajo control del gobierno, no garantizaban el voto libre y secreto. Por lo mismo, para los ciudadanos tampoco había certeza de los resultados de los comicios. De acuerdo con información del INE, en 1946 se creó el Consejo del Padrón Electoral, que tuvo como una de sus principales tareas organizar una lista permanente de electores y la expedición de las credenciales de elector. Este organismo, prácticamente sin cambios hasta el último decenio del siglo pasado, expidió la credencial permanente de elector, la cual se obtenía de manera informal, acudiendo a lugares de alta afluencia en los que se instalaban un escritorio y una máquina de escribir para tramitar la documento confiable. La inconformidad de muchos mexicanos por los resultados de la elección federal de 1988 dio paso a la Reforma Electoral de 1990, mediante la cual se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se ordenó la creación del IFE. También, se creó la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores a fin de elaborar un catálogo general de electores y expedir una nueva credencial de elector, por primera vez con fotografía. Credencial Naranja Sin embargo, en 1991 la nueva autoridad electoral imprimió aún una credencial para votar de plástico y de transición, la cual si bien contaba con elementos modernos para evitar su falsificación, no mostraba todavía el elemento básico, la fotografía. El Instituto Nacional Electoral Foto, el Universal Enter La información de estas credenciales aparecían datos generales del ciudadano como nombre, domicilio y clave de elector. Al reverso tenía sólo los espacios destinados para la firma, a la huella digital y la fotografía, los cuales aún no eran grabados como parte del mismo documento. La primera credencial con fotografía ya en 1992 con un IFE en vía de ciudadanización, surgió la primera credencial con fotografía al frente. La foto era instantánea y se tomaba cuando el ciudadano acudía al módulo a recoger su credencial. También se reconoció su uso como documento de identificación y se reforzaron los controles de seguridad. A la par de la emisión de las nuevas credenciales, el IFE comenzó una campaña en televisión y en radio, no existían redes sociales para invitar a los ciudadanos a sacar su documento para votar con fotografía. Famoso fue el comercial del «pero te peinas cuñao», frase que se replicó entre quienes acudieron a obtenerlo. Actualmente, al menos 25 elementos de seguridad caracterizan a las credenciales para votar y destaca de ellas la posibilidad que tiene el ciudadano de decidir si son visibles o no algunos datos personales. Desconfianza, factor de fotografía en credenciales, expertos. Expertos aseguran que fue la desconfianza que la oposición y los ciudadanos tenían en los procesos electorales lo que permitió que las credenciales con fotografía se hicieran realidad. Para el politólogo de la UAM, Víctor Alarcón, la aparición de este documento permitió modernizar y centralizar la tarea de crear un registro federal de electores acorde con las reformas que se suscitaron a partir de los años 90 en materia electoral. Estas credenciales, agrega, permitieron responder a una de las demandas de la oposición para evitar el trasiego o la fácil suplantación de individuos al momento de sufragar. Por su parte, la doctora Ivonne Acuña, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, iberoamericana, afirma que la desconfianza en el sistema electoral fue una de las causas de la aparición de la foto en las credenciales. Refiere que la inclusión de la credencial con fotografía tiene que ver con trampas que antes se hacían, como que una persona votara en varias casillas o con otra identidad. Mientras que el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, director del mismo Departamento de la Universidad Iberoamericana, liga la evolución de los documentos con el tránsito de las instancias encargadas de hacerlos, con la Secretaría de Gobernación de Gutiérrez Barrios nació la credencial articulada, pero con elementos que permitían la falsificación. Eran un brazo de negociación y control político, esta nota incluye información de «El Universal» en esta nota «Elecciones Evolución de Control» es credencial para votar INEE.